Bien, Amparo, ¿tienes ganas de bailar? Yo siempre tengo ganas de bailar. Sí, pues Paz Bailar en compañía de la reportera mes dicharchera Paloma Alicia Mas. Pues vamos a bailar. Paloma, ¿cómo estás? ¿Hay marcha? Mira que me gusta cada vez que ponen la melodía. Hola, ¿cómo estáis? Amparo, guapísima, como siempre, ya la veo. Muchas gracias, Palomita. Muchas gracias. Muy bien, Paloma, no tan bien como tú, que me es guapísima una volta. Hombre, es que a ver, cada vez que me he visto de codea, así de guapa vengo. Luego me pasen un ratito, me pasaré por el plato, hombre. ¿Eufarás? Hombre, claro, yo siempre lo hago, siempre lo prometo. Hoy vamos de una en conjuntada. Uy, ya es verdad, ¿verdad? Bueno, primero presentar a quien toca, pero sí, luego lo veis que vamos. Voy a presentar al reporter mío, Sin Trapi, que el tenéisme en el rincón. ¿Qué tal? Pepe Torrecilla, ¿cómo estás? A mí me gusta, Amparo, acompáñame, acompáñame. Muy buenas, chicos, ¿cómo estáis? Un día se va a poner a pegar puñetazos ahí al aire. Yo, si me tenéis que poner aquí un saco, ya os lo digo, realización, todos, aquí un saquito que me pongáis aquí. Con nuevo corte de pelo, que estás... Serías la madre del sac. Estás ideal. Sí, te gusta, Amparo, muchas gracias. Te queda muy bien. Mundo favorito. Vamos, vamos, mundo favorito. Qué corte de pelo más moderno. Ideal. Y como decías, combinados, todos de azul. Todos de azul, muy bien. Y Paloma y yo encima combinamos con el... Con el... Con el... Ya, es que es muy bien. No sé, no, está todo en conjuntado. Bien. Pepe, Paloma, ¿qué porteo? Bueno, hemos tenido cosas esta semana que no hemos podido tiempo ni de tomar el sol, fíjate. No se nota, se nota que no... ¿Qué dices, Paloma? Pero si vives en el Cabañal... Ya, pero no hemos tenido tiempo. ¿Aquí la piedra que tiene la playa? Es que no nos podíamos perder la inauguración de la exposición de Nanda Botella en Oliva. Las cosas como son. Total arrao. Total arrao. Y no podíamos, no había, no había, no había habido tiempo por ir a la playa. Y nos fuimos directamente ahí a esa magnífica exposición de la gran artista Nanda Botella, que la tuvimos hace poquito en Revista de Sociedad. Y que yo creo que todos disfrutamos de una gran obra que teníamos ganas de ver. Se presentó aquí en Revista de Sociedad, pero por fin la pudimos descubrir en este Museo IBAM de Valencia. Ten en cuenta que fue una instalación con más de 4.000 piezas de cerámicas hechas a mano. Bueno, fueron estupendas. En el interior de la instalación ha colocado unos asientos que invitan a sentarse y a la vez a la meditación y al confort. El objetivo principal de Nanda es provocar sensaciones de calma, de felicidad. Y la verdad que lo ha logrado con esa posición. Por supuesto. Y lo que yo quería decir es que 4.000 piezas hechas a mano. Ojo, eh. 4.000. 4.000. Yo estuve... Es impresionante. Bueno, el éxito de gente que fue. Estaba toda la sociedad valenciana. Caras conocidas. Amigos nuestros estaban. Y bueno, ¿qué voy a decir? Mira, ahí todavía estaba recién abierta. Recién abierta, claro. Van parados a la inauguración. Y han parado cuando se vive de verdad esa sensación de calma. Sí, 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 porque ya te digo que puso en el centro de lo que es el habitáculo del recinto que tiene ahí, ese cuadrado, y puso en los asientos. Entonces te sientes ahí y estás como si estuvieras... Como sentada, ¿no? Sentada, sí. Sentada, sí, mira. Pero en calma sí, bueno, así de teníamos. Maren Beneito estuvo también allí, asistió ella. Y también esta guía, ¿sabeu quién también esta guía? Teresa Piquer. Y nos porta también los comentarios de algunos de los convidados. ¡O nos va a ver! Consuelo Ciscar me propuso hacer una fuente relacionada con los mundiales y con el fútbol, porque la idea era irnos a Brasil. Esa es la parte de la fuente. Y la parte de esta sala era una exposición individual, donde yo quería hacer una exposición cero comercial, pero sí donde pudiera demostrar cómo me gusta trabajar. El hacer una instalación en la que hay 4.000 piezas. Yo he estado un año trabajando en una alfarería y, bueno, he hecho pieza a pieza a mano, la he cocido, la he esmaltado, la he cosido. Y nada, espero que os guste mucho. A mí me vuelve loca la cerámica. Yo siempre, bueno, en mi época de estudiante hacía botijos y cosas así. Pero el tema de trabajar con el barro, si lo habéis visto, son todo cuerdas naturales, cuerdas de palomar, linos. Siempre me encanta trabajar con este tipo de materias. Y, bueno, lo del barro era una asignatura pendiente. A mí la cerámica me vuelve loca. Pero no como cacharritos sueltos. A mí me apetecía integrarla de una manera así. O en piezas pequeñas en vitrinas. O tipo esto que crea un espacio. De hecho, has visto los asientos que he hecho con unas vigas. Porque a mí me encanta que la gente interactúe. O sea, que tú entres, te sientes y puedas estar un rato disfrutando. Y, de hecho, estas piezas, a mí me gusta que lo toquéis y que os sentéis y veáis las sombras y la profundidad. Mi fuente de inspiración es la vida. Es que a mí me encanta la vida. O sea, yo me divierto. Cada día para mí es un regalo. Parece que sea. Pero es que es así. Es que yo me levanto por la mañana y estoy ya nerviosa con lo que voy a hacer porque me gusta lo que hago. Muy bien. Espectacular esa font también. La fuente es impresionante. Además, por la noche, tiene una iluminación de un colorido impresionante. O sea, que es muy, muy, muy buena. A mí me gustó mucho. Sartes, Pepe, la exposición estará fin sal. Hasta el 24 de agosto en la Galería 8 del IBAM, señores. Así que ya saben, tienen todo el verano por delante para ir a visitar esta gran exposición de Nanda Botella. Muy bien. Enhorabuena, Nanda. Gracias.